Este lugar es el corazón de Álamo Seco. ¿Y vamos a dejar que nos arranquen el corazón sin pelear, sin luchar? ¿Hay lugar para uno más? ¿Qué haces acá? Si vas a jugar el partido de tu vida, no podía faltar en tu equipo. ¿Por qué viniste? ¿Piensas que no podemos ganar sin ti? Por supuesto que no, bebé. Estoy seguro. ¡Tanto tiempo! Hola a todos. Estamos ante un partido que promete ser... ¿Qué digo? Promete ser. Va a ser histórico. Hoy es un partido a todo o nada. Y ahora les voy a explicar bien por qué. Qué alegría verte, Lorenzo. Bienvenido. Yo no me alegraría tanto. ¿Qué te pensás? ¿Que vino de Italia a ver el partido nada más? Si suma mi equipo. Mucho mejor. Empecemos cuanto antes. Quiero ver sufrir a la familia completa. Bueno, por lo menos ya sabemos por quién vas a entrar, Lorenzo. El que quedó tampoco está muy bien. Gabo. ¿Te laté? Esperen acá. ¿Ey? ¿Todo bien? Depende de Delfina. ¿Y? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Querés jugar? Por favor, decí que sí te necesitamos en la cancha. Sí. Me encantaría. Bueno. Perfecto. Ah, y de vos también necesito algo. No, yo no puedo jugar. No, no es eso. ¿Qué? Era esto. Suerte. ¡Delfina! Mirá el equipo que armó el español. Esto ya está cocinado. Sí, igual hay que esperar, ¿no? En el fútbol nunca se sabe. ¿Qué te pasa? ¿Vos sabés que si Gabo paga la duda perdemos todos, no? Sí, ya lo sé. Ah, bueno, mejor así. ¿Están listas las máquinas? Ni bien termine el partido, entramos. Te aconsejo que disfrutes del partido. Va a ser el último que juegues en este campo. O quizás la próxima vez que juegue acá se llame Estadio Ulises Zabaleta. Por la persona que lo salvó. ¿Ya está? ¿Terminaron? ¿Podemos comenzar? Eh, un segundo, comisario. Estoy. Ahí está. Equipo completo. Ah, va a jugar ella. ¿Por qué? ¿Algún problema? No, no, ninguno. Por mí mejor. Ya saben, son dos tiempos de media hora. No hay off-site. Jueguen limpio. ¿Entendido? Entendido. Saca el local. Gracias. ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Gracias!